El anuncio de Gustavo Petro con respecto al cese bilateral del juego es la manera más eficiente de acabar con la dignidad de la fuerza pública y de las fuerzas armadas de este país. Uno no puede equiparar el poder del Estado con el poder de los bandidos. Claro que eso confirma lo que siempre dijimos, que esto no era un pacto histórico, sino un pacto hecho en la picota, en donde todos los cabecillas de los grupos a los cuales se les está anunciando el cese bilateral están en este momento. ¿Lo preocupante acá son las elecciones de este año? ¿Por qué? Porque todos sabemos que, por ejemplo en Medellín, que hay más de 230 estructuras delictivas en todas las comunas y corregimientos, muchas de ellas están bajo el mando de estas estructuras delictivas, como lo son el Clan del Golfo y las otras. Todos sabemos y somos conscientes de que estas personas son las que controlan la votación en la población más vulnerable. Esto lo que hace es que las garantías para las próximas elecciones disminuyan, sabiendo que ya tenemos un registrador que le regaló las elecciones al pacto histórico y a Gustavo Petro, y que lo configura como un presidente ilegítimo, sino que todos sabemos que ahora no solamente tendremos que luchar en contra de una estructura delictiva dentro del Estado, sino que también tendremos que ver la forma de que las personas voten democráticamente y no bajo presiones de los grupos delincuenciales. Muy grave la situación. Gustavo Petro es un majadero. Eso no es nuevo. Lo sabemos quienes lo sufrimos como alcalde de Bogotá, y quienes con algún grado mínimo de objetividad hayan analizado lo sucedido en estos ya cerca de cinco meses de desastroso gobierno del pacto histórico. Lo terrible es ser así, jugando con la vida de las personas. En esos departamentos en donde se ofrece, ahora sabemos, unilateralmente, un cese al fuego, hágame el favor, por parte de las autoridades públicas de la República de Colombia, lo que impera es la violencia. Son departamentos, Putumayo, Arauca, Cauca, Norte de Santander, Chocó, ciertas zonas de Antioquia, donde los índices de violencia, los homicidios por cada 100.000 habitantes son los más altos del país en este momento. Son lugares donde las FARC y el ELN se disputan territorialmente el tráfico de estupefacientes, afectando de manera significativa a las poblaciones. Y el majadero sale y da órdenes erráticas sin siquiera comunicar con el mando del Ministerio de Defensa. ¿Estaba demasiado ocupado el ministro de Defensa tratando de cerrar a las patadas el negocio de la reestructuración del poder aéreo nacional o dejando vencer de aposta al COMPES? No sabemos. Para hablar con los generales que tienen la misión de mantener la vida, honra y bienes de los ciudadanos en esas regiones absolutamente fatigadas y destrozadas por la violencia narcotraficante. Así no se puede gobernar. Así no se va a lograr, claro que no, la paz. Es con el compromiso serio con la ley, con el respeto de la vida de los ciudadanos, que se avanza hacia la reducción de la violencia. No con anuncios de ocasión para el 31 de diciembre, Petro, esto no es una fiesta de año nuevo. Este es el futuro de cientos de miles de conciudadanos que además, tristemente engañados, votaron por usted. Salga y respóndale al país qué es lo que realmente acordó. Tampoco hay sorpresa en la actitud del ELN. Una guerrilla mentirosa, asesina, fratricida, espantosa y traficante, que no tiene un mando unificado y con la que usted, aparentemente, Petro, tampoco está negociando. Es evidente que es un error proclamar un cese al fuego con varias organizaciones sin haberlo convenido con todas ellas, sin haber organizado los protocolos para que se hiciera la veeduría. Es un error comprometer a la comunidad internacional con algo que todavía no es acuerdo de las partes, pero ya estamos en eso. Hay que aceptar que eso tiene un amplio respaldo de la opinión pública, que tiene un amplio respaldo de la comunidad internacional. El ELN, en el comunicado, donde dice que no se les consultó a ellos, dejan la puerta abierta para hablar de ese cese y toman esta propuesta del gobierno o esta idea del gobierno como una propuesta a tener en cuenta. Yo creo que ese es un punto de partida importante y a otras organizaciones han manifestado su acuerdo con la idea del cese. Entonces, lo que procede es sentarse a pactar de manera organizada un cese al juego y a las hostilidades y hacerlo de manera urgente, incluso tratando de abreviar los tiempos en los que se había hablado de unas reuniones en México. Yo, reaccionar de manera muy prudente, porque la situación es un poco confusa. En primer lugar, me parece casi inverosímil que el gobierno, según dice el ELN, no le consultó el decreto de cese de juego. Y al parecer, hay una reacción del gobierno en el sentido de que se trataba de una idea, sencillamente para ser discutida y confrontada. Repito que es un momento confuso donde no debemos comprar precipitadamente estas aseveraciones. Pero de ser así, naturalmente es un error enorme del gobierno. La guerrilla puede ser lo que sea, pero cuando uno toma la decisión de negociar, lo pone de sorprender. La mesa es el lugar donde se discute y solo de la mesa deben salir decisiones acordadas. Y en segundo lugar, haberle dado publicidad a esto sin que estuviera suficientemente consolidado, pues es también un error de negociación. Esto exige método, cuidado, un manejo muy delicado de la confidencialidad. Y además faltarán las reacciones de los otros grupos involucrados, respecto de los cuales aún no sabemos nada. Respecto del cese bilateral decretado por el gobierno con los grupos armados ilegales, es fundamental tener en cuenta tres requisitos claves. En primer lugar, que ese cese bilateral no afecte la capacidad de las fuerzas militares y de la policía de operar para controlar la violencia que se presenta entre esos grupos armados ilegales. Porque son ellos por las disputas de narcotráfico que generan masacres, asesinatos de líderes sociales o control de rutas que afectan a la población. Aquí no puede parar la fuerza pública. En segundo término, que se discuta de una vez cómo se va a solucionar el problema de narcotráfico, que es la esencia de la dinámica de violencia que generan esos grupos y las potenciales afectaciones que tenga sobre las ciudades. Y en tercer término, que se defina de una vez, que libere a todos los menores de edad que ellos tienen reclutados de forma ilegal en sus fines. Las declaraciones del ELN y la de Otipatiño indican que aún no está formalizado ese cese alfuego, que es un punto que está en conversaciones para ser llevado a la ronda próxima que se realizará en México, en el caso del ELN. Y seguramente tendrían que definirse detalles en lo que respecta al Islán del Golfo, a la segunda marquetaria, al Estado Mayor Central y a los de la Sierra, detalles en las mesas que se están formalizando. Pero es una buena noticia, indica que se está precipitando esta discusión y ojalá nos lleve a que este año tengamos un periodo de extensión, de escalamiento. Ya hay una disminución notable de enfrentamientos con la fuerza pública. hay un cese unilateral parcial de hecho, o ceses unilaterales simultáneos, que debe pasarse a ceses formales.